Y seguimos con más noticias. Nuestro hermano, el periodista independiente y activista Jerry Curbelo, ha sido injustamente condenado a dos años de privación de libertad bajo los falsos cargos de daños leves, como parte de una operación que aseguró fue tramada por la seguridad del Estado, quien envió a varios de sus agentes a golpear a su hijo menor y a él. Su esposa me corroboró todo esto por vía WhatsApp. Los que conocemos a Jerry sabemos que es un hombre noble y comprometido con la causa. El apoyo y cariño que ha brindado a los manifestantes presos políticos de Caimanera y a su familia ha sido ejemplar. No los dejemos solos. Recordemos que visibilizar es proteger. Mi nombre es Jerry Curbelo Aguilera. Resido en el municipio Caimanera, provincia de Guantánamo, Cuba. Durante muchos años vengo luchando por una Cuba libre y democrática. Pertenezco al movimiento opositor Alianza Democrático Oriental y trabajo como reportero en la agencia periodística independiente de audiovisuales Palenque Visión. Por este medio me gustaría y quiero poner en conocimiento que el 14 de abril del año impulso, 2024, mi hijo mayor de 16 años, el cual vive en La Habana, pero se encontraba de visita aquí en Caimanera donde vivo, fue agredido por unos jóvenes que de seguro y con exactitud lo puedo decir, fueron enviados del régimen de la Seguridad del Estado para tratar de dañarme, mis sentimientos y demás. Fue agredido por el joven Mariano Reyes, Lafita, Miguel y Dublas. Le ocasionaron lesiones por las cuales tuvieron que ingresar un brazo, ya que le provocaron unos 15. Además, provocaron que mismo hiciera más de 20 convulsiones y los médicos tuvieron que remitirlo para el hospital infantil en Guantanamo. Bueno, pero estos jóvenes no le hicieron nada. Según tengo entendido y dicen, le aplicaron una multa, que realmente no sé si es verdad o mentira, ni siquiera sé de cuánto fue la multa. Bien, como decía, luego de esto, al pasar unos dos meses, como si fuera poco del régimen, al ver que yo no actué agresivamente ni descontroladamente, o sea, que no perdí la calma, no perdí la mente, ¿no? Contra estos jóvenes, todos mayores de edad, de unos 20, 21 años, al ver que no es lo que me quedé tranquilo, porque sé que buscan no solamente vivir mis sentimientos, sino ver cómo me pueden imputar una causa por delito común. Al pasar los dos meses, ahora el 16 de mayo del año en curso también, en 2024, yo el 16 de mayo, Día de los Padres, salí con mi esposa y una amistad a celebrar, a compartir un rato, ya que era el Día de los Padres, y resulta ser que en el mismo lugar donde se encontraba mi hijo, que aquella vez cuando lo agredieron, llegaron estos jóvenes, pero esta vez se la necesitó uno más, o sea, estaba Miguel, estaba Douglas, estaba Mariano Rey de la Fita, y ahora están en el sol, el hermano de Mariano, el cual se llama Adrián Fuentes La Fita, alias Toto. Estos jóvenes me agredieron a mí también, pero me fueron a mí, me agredieron, me ocasionaron varias lesiones, de pedrada, en la espalda, me dieron un golpe, en un ojo que me lo pusieron morado, y el que se anexó ahora, a la represión, Adrián Fuentes La Fita, alias Toto, con un machete, un machete me ocasionó dos heridas, en la mano derecha, una de cuatro puntos, y la otra de dos. Este nuevo, que se anexa a la agresión, Adrián Fuentes La Fita, él tiene unos 41 años, ya este, tiene más de edad que los otros. Resulta ser, que a pesar de la represión, de los golpes, en contra de mi hijo, Yesi Yen, Pulvero Garri, de 16 años, y luego, la represión, la golpiza que me propiciaron a mí, cuando también fui lesionado, incluso, con herida en una mano, por el machete. Ahora, me notifican, me notifican, que seré enjuiciado, por los delitos, de lesión. ¿Cómo es posible? Yo, soy el opositor, soy periodista independiente, lucho por una Cuba libre, de manera pacífica, incluso, aún, luego que estos individuos, agredieran brutalmente a mí, yo no tomé represión, me mantuve siempre cuánimo, ahora vienen, agreden a mí, ocasionó unas varias lesiones, ¿cómo es posible que ahora mismo, a mí, me quieran enjuiciar, por delitos, de lesiones leves, cuando realmente, quienes tienen que ser enjuiciados, quienes deben, de ser, sancionados, son estos represores, que agredieron brutalmente, a mi hijo, Jesse James Pulvero, y, a mí. es injusto, como, como el gobierno, el régimen, la tiranía cubana, se, busca la manera de ensañarse, en contra de quienes, pacíficamente, luchamos por una transición, libre, y democrática, en nuestra sufrida, isla de Cuba. Me alegro, el tener la oportunidad, de poner en conocimiento, mediante este, vídeo, lo que, se avecina, en contra de mi persona, algo muy injusto, ya que, en otras ocasiones, he sido llevado a prisión, por mi lucha, y por mis ideales políticos, en contra de la dictadura cubana. Nada, amigos, me gustaría que tenga el pendiente, el régimen, me tiene guardado, muchas cosas, mucho resentimiento, por mis años, por mis años de lucha, por una Cuba libre, y sobre todo, por todo el reporte, y demás, que he dado a conocer al mundo, sobre los jóvenes, que protestaron, en Calmanera, el 6 de mayo, del 2023. Es algo que ellos, lo tienen muy herido, y buscan la manera de, sancionar, y llevar a la prisión, bajo delitos, bajo un delito común, falso. Entonces, muchas gracias, abrazos, bendiciones, libertad para los presos políticos, libertad para Cuba, viva los derechos humanos.